del ENAM del 2015. Léanla y me van a dar por el chat sus respuestas. A ver, Elías, si nos puedes ayudar, por favor, con el enunciado. Léelo, por favor. Sí, doctor. ENAM 2015. El recién nacido de parto domiciliario con llanto inmediato, tres días después del nacimiento es llevada al hospital porque madre observa que defeca por su vagina, la niña presenta buena succión y el abdomen es blando, no presenta dificultad respiratoria, ¿cuál sería la probable causa? Muy bien. Entonces, ahí tenemos cinco opciones. De acuerdo al enunciado de la pregunta, escojan una respuesta. En un momento más, cuando les indique, me dan toda su respuesta por el chat. Gracias. 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 Ano imperforado con fístula recto decimal. En pacientes femeninos, como vamos a ver más adelante, no existe. Entonces, pero sí, para comenzar, la intuición de que sea bueno y perforado está y es correcta. Vamos por ahí, vamos por el camino. Mayumi respondió la letra D y sí, es la respuesta correcta, pero ahora vamos a ver el desarrollo de cómo llegamos llegamos a esa conclusión, porque también podría ser cloaca persistente la respuesta. Podría ser sí, podría ser. Pero vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ver por qué es esa la respuesta correcta. Muy bien. Entonces, para comenzar, yo les siempre me gusta que vean este este video que está dirigido sobre todo a padres, pero cuando estamos iniciando el estudio, el conocimiento de estas malformaciones anorectales nos ayuda bastante para comprenderlas. Entonces, este video es publicado por un centro de tratamiento quirúrgico colorectal de Estados Unidos, dirigido por el doctor Alberto Peña, que es un cirujano pediatra mexicano, el más reputado en el manejo de malformaciones anorectales a nivel mundial. Entonces, veanla y luego vamos a comentar algunas cosas de él. Gracias. 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 Anorectal malformation happens when the anus, rectum, and other organs do not develop properly during pregnancy. This affects the child's ability to have bowel movements. The anus is the opening at the end of the rectum where sphincter muscles help control the bowel movements. The colon, rectum, and anus work together to move stool out of the body. During a bowel movement, stool passes from the colon to the rectum and then out the anus. But when a child has anus. But when a child has an anatom. Very good. Very good. So, at this point, they show us what is the anatomy and the process of defecation. And now they will show us some malformations in men and women. A rectum malformation still can't leave the body until surgically corrected. Each child's malformation is unique and can range from mild to severe. In mild cases, the opening may be too narrow and in the middle. Entonces nos dice que las malformaciones van en un espectro de las más leves a las más severas. Al inicio, nos presentan las más leves, las más bajas, se puede decir, es un término que cada vez se utiliza menos, a las más altas, ¿no? The wrong place. Usually, these children can have voluntary bowel control after surgery. In moderate cases, it may not be present at all, preventing a baby from having a bowel movement. In more severe cases, the rectum opens into the urinary or genitourinary tracts, which can cause a urinary tract infection. Some of these children may not achieve normal bowel control. An anorectal malformation affects girls the same way as boys. The rectum can be in the wrong place, missing, or connected to the genitourinary tracts. Anorectal malformations prevent children from having bowel movements due to the anus, rectum, and other organs not developing properly during pregnancy. Some children may only need one operation to correct the malformation, but most need three, including the PSARP, which was created by Dr. Peña, director of the International Center for Colorectal Care. The first operation is a colostomy. The surgeon splits the colon into two and brings each end through the abdominal wall, forming two openings. This allows the stool to temporarily pass into a bag outside of the body. A few weeks later, surgeons use the PSARP, or Peña procedure, to place the anus in the correct location. They start by removing the connection with the urinary or genital tract, and pulling the rectum through the center of the sphincter muscles to connect it to the anus. This forms a new path for stool to leave the body and allows the child to use the sphincter muscles in the anus. The final operation is completed about two months later, once the child has healed. During this operation, the colostomy bag is removed, and the surgeon reconnects the two ends of the colon. After this final surgery, the child is able to have a bowel movement. After this äru, Thereof is no longer a single operation. The malformations are introduced in two situations. After this is, thereof appears as a human operation, and other small spaces that must only be done with two and six. The people also spell to keep an example of the same thing. The same procedure is the same. The main operation is always, you can see the same thing with two, and the same thing with three, but the most typically require three. These are not unusual things. serían la primera, una colostomía, la segunda, la reparación del defecto que se llama PISAR, o procedimiento de Peña, le llaman en el video, diseñado por este cirujano que les comentaba, el doctor Peña, y la tercera cirugía sería el cierre de la colostomía. Entonces, vamos a ir por pasos describiendo cada una de estas malformaciones. Muy bien, entonces comenzaremos por definir qué es una malformación anorrectal. Para eso, le voy a pedir a Mayumi que nos diga qué es lo que observa en la imagen superior, donde está el puntero. Teotra, ahí, por ejemplo, no se ve los pliegues que separan los glúteos y también no hay presencia del ano. Hay ausencia del ano, ¿no es cierto? Sí. Ok, sí, este es lo correcto. Entonces, lo primero que salta a la vista es que hay ausencia de ano. No hay orificio anal. Y sí, las nalgas son un poco planas. No hay el pliegue interglúteo. El escroto es bífido. Si queremos ser detalistas por ese parte, ven como hace una muesca. Y en la parte media es un escroto bífido. Y vemos aquí un pliegue cutáneo que llama la atención también, ¿no? Entonces, sí. A ver. Diego, en esa imagen donde está el puntero, ¿qué es lo que observas además? Se está observando que hay una... La salida de las heces por la vía guinagiana, por la uguetra. Ok. ¿Y esas heces, de qué color son? Negra. Parece un... Entonces, ¿cómo se denominan estas primeras heces del recién nacido? Ah, ese se le llamaba la... Meconio, ¿verdad? Meconio, sí. Ok. Entonces, este bebé está eliminando Meconio. Entonces, vemos que no hay... No hay ano. Y este bebé además está eliminando Meconio a través de la vía urinaria. Elías, y en la última imagen, ¿qué es lo que observas? Bueno, doctor, aquí parece ser el caso de un alacrante femenino, igual con ausencia de gano. Tiene una vulva un poco prominente, parece ser, doctor. ¿Algo que salga de lo normal, de lo esperado en la anatomía que habitualmente observamos? Hay ausencia, como le mencioné, doctor. Sí, tienes razón. Entonces, hay ausencia de gano. No hay fobia anal, no hay fosita anal, el gano no existe. Están separando ahí los labios mayores con la ayuda de los dedos. No se ve en la fotografía, pero los están separando, por eso es que se ve grande. Y es así como debe examinarse una bebé. Pero lo que observamos acá son labios mayores, labios menores, el introito vaginal. Por acá seguramente está el inmediato uretral. Y este orificio es lo que llama la atención. Entonces, es un orificio fistuloso. Muy bien. Entonces, viendo estas fotografías, vamos a definir lo que es una malformación anorrectal. Como dice acá, es un espectro de anomalías. ¿Por qué no es un espectro? Es una gran variedad que pueden ir de las más leves a las más severas. Que tienen dos características. Que son la primera, ausencia del ano. Y la segunda, la existencia de una fístula. Es decir, una comunicación anormal del resto con estructuras anatómicas vecinas. Esto se ve en el 95% de los pacientes. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente sin ano, diagnosticamos MAR. Acostumbrémonos a ese término. MAR o malformación anorrectal. El término ano imperforado ya está en desuso entre los cirujanos pedianos. ¿Sí? Entonces, ausencia de ano, MAR. Y si le pusiste el nombre, le tienes que poner el apellido. Fístula recto uretral podría ser acá. O recto urinaria. Porque hay una comunicación del recto con la biurinaria. Por eso está eliminando omeconio a través de la orina. O recto, fístula recto vestibular en este caso. Entonces, esta es la definición que ustedes deben llevarse de la clase. Malformaciones anorrectales son espectros de anomalías que tienen dos características principalmente. La ausencia del ano. Y en el 95% de los casos, la existencia de una fístula hacia estructuras vecinas. 95% de los casos. Muy bien. Para comprender cómo se producen estas malformaciones, siempre es importante conocer la embriología. Entonces, tenemos acá unos esquemas que nos presentan un embrión de 21 días de edad gestacional. En el que se presenta una estructura denominada cloaca. Que sería esta de acá que señalan con el número 3. Entonces, esta cloaca es un canal común en el que desembocan el intestino posterior, el intestino primitivo posterior. Y una estructura denominada alantoides que va a dar lugar al aparato génito urinario. Y por abajo, esta cloaca está limitada por la membrana cloacal. Muy bien, entonces, alrededor de la tercera a séptima semana aparece una estructura que es el septum o tabique urorrectal. Que aquí lo señalan con esta flecha. Este tabique va en crecimiento hacia la parte caudal, avanzando progresivamente, buscando encontrarse con la membrana cloacal. Hasta que alrededor de las nueve semanas logra la división completa. La membrana cloacal se habrá desintegrado, dando lugar a la permeabilidad del ano. Y habiéndose separado tanto las estructuras génito urinarias como digestivas. Entonces, se postula de que algún fallo en este proceso de formación de los sistemas génito urinario y digestivo, dan lugar a las malformaciones anorrectales. La figura que ven arriba es una microfotografía de un embrión de ratón. Muy bien, algunos aspectos epidemiológicos de estas malformaciones. Y que es también motivo de preguntas en el AM, residentado médico. Y también seguramente en la evaluación que van a tener al final de la rotación con la doctora Benavides. Entonces, ¿cuáles son los defectos más frecuentes en varones y en mujeres? En mujeres, la malformación anorrectal más frecuente es la que presenta fístula recto vestibular. Esto debo resaltar, vestibular, porque va al vestíbulo de la vagina. No van directamente a la vagina. Si existen es así, pero en 1% de los casos o menos. En el caso de los varones, la MAR o malformación anorrectal que más predomina es la que lleva fístula recto uretral. Entonces, ahí tienen la respuesta para su examen. ¿Cuáles son los defectos más frecuentes en mujeres? MAR con fístula recto vestibular y en varones, MAR con fístula recto uretral. Como les había mencionado, 95% de los pacientes tienen una fístula. Sin embargo, 5% de nuestros pacientitos no serán portadores de fístula. Y generalmente estos pacientes son portadores también de síndrome de Down. En los pacientes con síndrome de Down, la proporción se invierte. 95% de ellos no tendrán fístula y solo el 5% tendrán alguna comunicación anormal en forma de fístula. Entonces, esa es la particularidad con pacientes Down. Si bien la causa de una malformación anorrectal no ha sido identificada, se trata de identificar factores de riesgo para en parte tratar de prevenir la aparición de estas malformaciones. Pero hasta el momento se han identificado solo estos factores de riesgo. Tabaquismo paterno, el sobrepeso, la obesidad o la diabetes materna se han asociado a la presencia de estas malformaciones. Sin embargo, no hay una relación de causalidad directa. Muy bien, como la mayoría de malformaciones, las MAR vienen acompañadas en gran parte de los casos. Generalmente una malformación viene acompañada por otra. De manera que hasta el 60% de nuestros pacientes con MAR tendrán alguna anomalía en otros sistemas. Mientras más alta sea la MAR, alta se le llama a las más severas. Es un término también que es un poco ambivo y que está entrando en desurro. Mientras más alta sea la MAR, más asociación habrá con otras malformaciones. Sin embargo, estas malformaciones asociadas pueden ser simplemente encontradas como hallazgos incidentales en algún estudio posterior. Las que toman preponderancia en la etapa neonatal sobre todo son las malformaciones cardiovasculares porque son las que pueden comprometer la vida del paciente. Entonces debemos ahí tener una evaluación minuciosa en la parte cardiovascular. Muy bien, pueden ser las malformaciones asociadas cardiovasculares, gastrointestinales. Aquí tienen las que se presentan con mayor frecuencia. En las cardiovasculares hay que mencionar que solo el 10% pueden requerir tratamiento en etapa neonatal. O sea, repercutir en la hemodinámica del paciente de manera que puedan requerir tratamiento sobre el 10% de ellas. Las gastrointestinales que acompañan al ASMAR pueden ser defectos traqueosofágicos, atresia esofágica, pistula traqueosofágica, es a lo que se refiere esto. Obstrucción duodenal en algunos pocos casos y Hichprung también se ha descrito, pero raro. Las más frecuentes, las malformaciones más frecuentes que se asocian a AMAR son las genitourinarias, hasta en la mitad de los pacientes, siendo la más común el reflujo vésico ureteral. Por supuesto pueden existir otras, es motivo de evaluación también por el urológo. En pacientes femeninas también vemos anomalías migrarianas sobre todo y esto que es el hidrocolpos que generalmente se presenta en las pacientes con cloaca. Estas malformaciones también pueden presentarse a nivel raquidio o espinal. En una proporción alta de pacientes y esto es particularmente importante porque nos van a ayudar a calcular un cociente denominado índice sacro que nos va a dar el pronóstico para futuro respecto a la continencia de nuestro paciente. Y ahora, ¿por qué es también importante identificar malformaciones de la médula espinal? Porque si nuestro paciente ha tenido un buen diagnóstico en la parte anorrectal, si ha tenido un buen manejo, una buena cirugía, pero el paciente sufre de médula anclada, de mielomeningocele y no es tratado, entonces el pronóstico va a ser malo respecto a la continencia. De nada sirve hacer un buen tratamiento quirúrgico de la malformación anorrectal si la parte neurológica está afectada y nos va a dar un mal pronóstico. Entonces debemos identificar estos factores, corregirlos para que el pronóstico de nuestro paciente sea bueno. Respecto a las malformaciones de óseas, generalmente estas malformaciones anorrectales, mientras más altas son, traen cierto grado de hipodesarrollo, subdesarrollo, o atrofia de la parte inferior, sobre todo del sacro. De manera que en el índice sacro se toma una radiografía del paciente frontal y lateral y se dibujan estas tres líneas. Una línea superior que pasa por los bordes superiores de ambas crestas ilíacas, una línea media que pasa por la parte más baja de la articulación sacroilíaca, y una línea inferior que pasa por la parte visible más baja del coxis. De manera que se establecen los segmentos A, B y B, C. Se crea un cociente entre ellos y el resultado es el que nos va a indicar el pronóstico de continencia del paciente. En pacientes que no son afectados por MAR, el cociente normal suele estar alrededor de 0.77. Si nuestro paciente con MAR tiene un índice sacro menos de 0.4, van a ser incontinentes. Pero si este cociente se acerca a 0.77 o lo supera llegando a uno, el pronóstico será bueno. Entonces, eso es un elemento que en etapa neonatal nos va a servir para informar a los padres acerca del futuro de su niño, qué podemos esperar. La cirugía, por supuesto, puede ayudar, pero si la malformación es severa y el pronóstico no es bueno, entonces hay que informarles también para que no tengan expectativas más allá de lo que corresponde para la malformación que tenga su niño. Aquí tienen placas radiográficas calculando el índice sacro. Bueno, este bebé tendrá 0.8 y este bebé 0.7, pronóstico bueno. Muy bien, entonces, clasificación. Existen múltiples clasificaciones de malformaciones anorrectales. Existen consensos internacionales, complicaciones, perdón, clasificaciones un poco complicadas que no son muy útiles. Sin embargo, la más utilizada es la diseñada por el doctor Peña, que divide las malformaciones entre varones y mujeres de esta manera. De acuerdo, va a dividirla de acuerdo a la anatomía de la malformación. A ver, esta clasificación de Peña no solo nos va a dar una idea de cómo es la anatomía de la malformación a la que estamos haciendo frente, sino también va a tener implicancias respecto a su manejo y al pronóstico también. Entonces, de acuerdo a la localización de la fístula, en varones puede existir una fístula perineal, entonces sería una mar con fístula perineal. Puede existir una fístula a la uretra, mar con fístula recto uretral, que puede ser a la uretra vulvar o a la uretra prostática. Puede ser una mar con fístula recto vesical o un mar sin fístula o una malformación más rara, que es la atresia rectal, en la que solo hace falta un pequeño segmento del recto y no existe fístula. Rarísimo, pero existe. Entonces, esta es la clasificación de varones. Mar con fístula perineal, recto uretral, recto vesical, sin fístula y atresia rectal. En mujeres también va por ese camino, ¿no? Mar con fístula perineal, mar con fístula vestibular, cloaca persistente o simplemente cloaca, mar sin fístula, o atresia rectal. Entonces, vamos a ir viendo fotografías y esquemas de cada una de ellas. Muy bien. A ver, comencemos con Elías. Elías, dinos qué es lo que te llama la atención en la fotografía que señala el puntero. Sí, doctor. Acá, al parecer, ya se evidencia un poco la presencia del pliegue del glúteo. No se observa, doctor, si efectivamente está presente el ano, ¿no? Parece que sí. Aparentemente, ¿no? Sí. Y en la segunda fotografía, ¿qué te llama la atención? Sí, sí, doctor. ¿Qué te llama la atención? Bueno, casi no puedo crecer el ano, este... Ajá. Pero en la línea de interés total, me parece que hay un... No puedo diferenciar, doctor. ¿Qué es eso? Ya, ahorita lo vamos a ver. Y en la tercera fotografía... Ahí sí, este... Aparentemente es una... Es una fístula, ¿no, doctor? Ya, ahora vamos a ver. Entonces, a ver. Para comenzar, las tres fotografías no se logra diferenciar bien en el ano. Aparentemente no existe. La ausencia de ano te da el diagnóstico de MAR o malformación anorrectal. Pero a esa MAR le tienes que poner su apellido. Tienes que ver hacia dónde va la fístula porque en 95% de los casos tiene fístula. En la primera fotografía, aunque es difícil diferenciar la flecha señala un pequeño orificio fístuloso que está localizado por delante de dónde debería estar el ano. La fobia o la fosita anal le llamamos. Sí es importante lo que ustedes mencionan, el grado de desarrollo de las nalgas, ¿no? Que nos dan alguna indicación de cuán alta o baja puede ser la malformación. En la segunda fotografía, lo que llama la atención es, por supuesto, la ausencia del ano y esta columna oscura que hacia adelante se vuelve blanca. Esto de acá es la prolongación subepitelial de una fístula perineal. Imaginen que el orificio fístuloso se abrió acá, pero por debajo de la piel tiene un largo recorrido por el que está por el que está atravesando el meconio. En la parte final tiene un poquito de un toce base o que cierra su salida, pero se trata de eso. Y en la tercera fotografía ven un pequeño pliegue cutáneo que es posible pasar debajo de él una pinza. A este pliegue cutáneo le llaman en asa de balde, que generalmente acompaña a este tipo de malformaciones anorrectales que son con fístula recto perineal. Como ven en el esquema el recto ano no se ha abierto donde debería estar en el medio de el complejo muscular y el complejo esfinteriano y tiene una comunicación anormal hacia la parte anterior en el perineo. Entonces ausencia de ano mar presencia de fístula perineal el diagnóstico completo será mar con fístula recto perineal. Muy bien entonces esta sería la malformación más leve se puede decir la más benigna. avanzamos avanzamos un poquito y esta fotografía ya la habíamos visto antes y Mayumi dinos en estos esquemas qué es lo que te llama la atención. Bueno en la imagen de la izquierda se puede ver que hay la unión de la parte de la uretra con el eso es a veces mujer en la parte de la izquierda se ve la unión de la parte de la uretra con el ano pero en la posición o sea en la parte final de la uretra más inferior entonces en ambos esquemas lo que vemos es que el recto no está en el lugar y tiene una comunicación anormal con la vía urinaria en este caso con la uretra en la primera fotografía vemos que la fístula está al nivel de la uretra vulvar entonces será mar con fístula recto uretral vulvar porque está en el segmento vulvar de la uretra y en el segundo caso sería una mar con fístula recto uretral prostática porque la fístula se está dando a nivel de la uretra prostática entonces siempre demosle el nombre el apellido y quizás en estos casos podemos tener el segundo apellido fístula recto uretral vulvar fístula recto uretral prostática muy bien entonces estos pacientes al tener una comunicación del recto con la vía urinaria se van a presentar en la etapa recién nacidos así eliminando mecónico y Diego ¿qué nos demuestra este esquema? se observa una fístula vesical que está unida al tejido ¿y este paciente se presentará también de esta manera en etapa neonatal? sí así es entonces cuando en etapa neonatal no tenemos un diagnóstico fino un diagnóstico preciso de hacia dónde va la fístula pero vemos que existe eliminación de meconio a través de la orina podemos decir simplemente una mar con fístula recto urinaria puede ser porque podría ser la uretra y podría ser también hacia la vejiga en este caso la fístula está yendo hacia el cuello de la vejiga sería una fístula recto vesical si quieres ser más preciso dices fístula recto cuello vesical algunos son así muy precisos en eso pero no tiene mayor diferencia con las otras denominaciones no y qué implicancia va a tener en el manejo y en el pronóstico este diagnóstico esta denominación esta clasificación del doctor peña si tienes una fístula recto vesical el abordaje quirúrgico no solamente va a tener que realizarse por parte baja por el periné sino también vas a tener que abordar el abdomen mediante la parotomía para cerrar esta comunicación anómala y tiene implicancias también en el pronóstico porque esta es de las malformaciones más altas cuyo pronóstico es malo entonces esta denominación esta clasificación de peña es importante en esos aspectos entonces estas son las malformaciones en varones veamos bueno la última sería el mar sin fístula malformación sin fístula simplemente tenemos un fondo de saco ciego del recto que no tiene comunicación a ninguna parte no hay evidencia de orificio fístuloso y es poco frecuente que existe estos 5% o menos de los casos en el caso de mujeres primero tenemos a ver la malformación más baja es la mar con fístula recto perineal como su nombre dice hay una comunicación anormal del recto con el periné en este esquema vemos a una bebé recién nacida en la que se está separando los labios mayores se ve la fobia anal con un pequeño pleie cutáneo la fobia anal no permeable se ve la vulva y en el periné a medio camino entre la vulva y la fobia anal se ve un pequeño orificio fístuloso que seguramente más adelante va a emitir meconio va a salir meconio a través de entonces ausencia de ano mar presencia de fístula perineal mar con fístula recto perineal esa es la denominación adecuada aquí vemos el esquema uretra vagina y en el perine está desembocando la fístula esta que es la malformación más frecuente en mujeres es la el mar con fístula recto vestibular ya no digamos recto vaginal existen sí pero en 1% de los casos en esos en esas malformaciones la fístula iría directo hacia la pared vaginal en este caso no es así va a la parte posterior a la parte más este posterior del vestíbulo vaginal por eso su nombre entonces en esta primera fotografía tenemos una bebé que está en decúbito prono en decúbito ventral en la que los labios mayores están siendo separados aquí observamos los labios menores aquí muy minúsculo se nota el el meato uretral el orificio vaginal con el himen y un tercer orificio que es el orificio fistuloso entonces tres orificios el diagnóstico es mar con fistula recto vestibular en la segunda fotografía vemos ya una paciente mayor probablemente una una paciente preescolar en la que también aunque no no nos muestra el meato uretral si se observan el orificio vaginal y una fistula grande que probablemente le ha servido para evacuar a la paciente hasta esta edad el diagnóstico está siendo realizado de manera tardía y es lo que ocurre generalmente en provincias en las que no hay un pediatra o no hay un cirujano pediatra o un neonatólogo que pueda acercarse al diagnóstico y derivar en un momento adecuado a los pacientes el defecto más severo en mujeres es el denominado como cloaca la cloaca es prácticamente la persistencia de esta estructura embrionaria que habíamos visto en el que confluyen las tres vías digestiva genital y urinaria entonces vean que el ano no está permeable el aparato esfinteriano no es atravesado por el recto y en un solo canal en un solo conducto confluyen las tres vías la apariencia externa de una bebé con esta malformación es esta una vulva que tiene la apariencia hipotrófica pequeña y cuando separamos los labios mayores lo que observamos es un orificio único en este caso no es posible diferenciar un meatobretral un orificio vaginal o un orificio fistuloso entonces si tenemos orificio único al examen el diagnóstico es cloaca muy bien entonces a ver quedó claro hasta esta parte tienen alguna pregunta doctor este defecto de cloaca a comparación del mar no hace fistula ¿cierto? no simplemente confluyen las tres vías en una sola ¿no? ok listo entonces vamos a ver entonces cómo se manejan a estos pacientes en etapa neonatal cuando volvamos un paciente debemos respondernos a estas dos preguntas que se plantean la primera y la prioritaria es si nuestro paciente comar tiene alguna malformación asociada que ponga en riesgo su vida es decir este no nos vamos a enfocar simplemente en tratar como cirujanos nuestra malformación sino vamos a evaluar si este paciente es portador de otras malformaciones que comprometan su 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 vida en estas primeras 24 horas en las que vamos a evaluar a nuestro paciente entonces ¿por qué les menciono 24 horas? porque justamente tenemos ese plazo de tiempo para responder la segunda pregunta nuestro paciente no tiene anito es una malformación anorectal ¿qué vamos a hacer con ese paciente? ¿vamos a reparar en un solo tiempo vamos a crear un potito en un solo tiempo o es que vamos a hacer una colostomía esperar un tiempo y luego recién crear el potito entonces esas dos preguntas son las que debemos respondernos en etapa neonatal la primera por supuesto prioritaria irá dirigida sobre todo a las malformaciones cardiovasculares que les dije que es las que nos dan el pronóstico de vida y la segunda siendo preciso respecto al tipo de malformación que vamos a tratar que vamos a hacer que vamos a hacer con ella entonces para lograr responder estas preguntas vamos a hacer por supuesto un examen físico completo tenemos que ser muy minuciosos el examen del periné como cirujanos debemos hacerlo adecuadamente para tener un diagnóstico como vamos a ver más adelante en la inmensa mayoría de pacientes solo el examen clínico nos va a dar el diagnóstico de nuestra malformación y solo el examen clínico nos da la respuesta prácticamente a esa segunda pregunta que hemos planteado no debemos apresurarnos como les dije a tomar decisiones antes de las 24 horas y esto ¿por qué? porque hay que esperar a que la presión en el lumen rectal sea lo suficientemente fuerte para que permita o empuje el meconio a través de la fístula como han visto en algunas fotografías la fístula puede ser tan minúscula para que no podamos evidenciarla a simple vista entonces hay que esperar a que aumente la presión dentro del recto y este meconio pueda salir a través de la fístula evidenciando el diagnóstico por supuesto este bebé va a estar en NPO hay que hidratarlo por bien dovenosa colocamos una sonda orogástrica para descomprimir la vía digestiva se comporta esta malformación como una obstrucción intestinal la más baja que pueda existir iniciaremos antibióticos también de acuerdo a si el paciente luce séptico si tiene algún algún factor de riesgo de infección neonatal y evaluaremos defectos asociados lo más importante quizás en esta etapa es la ecocardiografía que este que nos va a descartar un problema una malformación cardíaca congénita que comprometa el estado de salud el estado de vida del paciente por supuesto en relación a las malformaciones asociadas que hemos visto debemos hacerle una radiografía lumbosacra que nos va también a calcular el índice sacro para informarnos acerca del pronóstico de continencia del paciente ecografía abdominal renal en búsqueda de estas malformaciones sobre todo renales urinarias que son las más frecuentes y ecografía de médula espinal buscando también espina bífida mielo mendigo celo oculto etcétera que van a también jugar algún rol en el pronóstico de continencia de nuestro paciente este es un algoritmo de manejo en pacientes varones a ver entonces tenemos un paciente masculino en el que tenemos un plazo de 24 horas para evaluar y tomar una decisión respecto a la malformación anorrectal en ese lapso de 24 horas haremos todas las demás evaluaciones ¿no? cardíaca físula tránsica fábrica todas las otras malformaciones asociadas pero el primer paso siempre va a ser la inspección perineal entonces hacemos el examen físico de nuestro paciente y tenemos que hasta en el 90% de los casos vamos a tener el diagnóstico si tenemos la presencia de un de un orificio fistuloso a nivel perineal un pliegue cutáneo en asa de balde o un rafe medio como habíamos visto en la fotografía de un trayecto fistuloso ¿cuál será el diagnóstico? Elías ayúdanos tienes ausencia de ano y la presencia de un orificio fistuloso en perineal ¿cuál es tu diagnóstico? doctor había mencionado ausencia de ano y presencia de una fistulosa a nivel perineal disculpe no lo escuché sí entonces tienes tu paciente que tiene ausencia de ano y observas un orificio fistuloso en el perineal ¿cuál es tu diagnóstico? la formación anorrectal ¿ya? ¿y el apellido sería? pístula ¿en dónde está el doctor el perineal te dice? fístula perineal recto perineal ¿no? acostúmbrese a esa terminología entonces en este primer caso tienes un marco con fístula perineal esta es la malformación más baja que es tributaria de una anoplastía o sea haces el potito en etapa neonatal reparas de manera primaria no necesitas más que una cirugía pero en otro caso si encuentras unas nalgas planas ¿no? en lo que ustedes decían un pliegue interglúteo poco prominente nalgas poco desarrolladas y además ves que hay presencia de meconio en la orina ¿cuál será tu diagnóstico Mayumi? estamos acá eso eso sería un un marco fístula recto ureteral ¿ya? sí si piensas en lo más frecuente puede ser uretral ¿no? ureteral puede ser una un un marco fístula recto uretral sí es lo más frecuente lo que lo que primero se te ocurre pero podría ser una fístula recto vesical tienes meconio en la orina ¿no? también es una posibilidad poco frecuente 10% o menos de los pacientes tienen fístula recto vesical pero sí es posible entonces en este caso no te compliques y podrías diagnosticar marco fístula recto urinaria ¿no? y después vas a hacer un diagnóstico más preciso si es la uretra o la vejiga que parte de la vía urinaria entonces estos pacientes siendo portadores de una malformación más alta lo que corresponde hacer es una colostomía posteriores esperamos a que crezca este bebé a este bebé unas 4 8 semanas y se hace la cirugía principal que es la pizar anorectoplastía sagital posterior o pull through un descenso en caso de que quieras abordar también el abdomen ¿no? entonces haces la reparación y la tercera cirugía sería el cierre de la colostomía que habías hecho en etapa neonatal ¿no? entonces vean que en el 90% de los casos hasta 90% de los casos evidencias una fístula si es una fístula perineal creas el potito en un solo tiempo si es una fístula urinaria entonces haces una colostomía para posteriormente crear el potito pero en 10 a 20% de los casos no tienes evidencia del orificio fístuloso no tienes un diagnóstico de qué tipo de malformación es entonces en estos pacientes recurres a una radiografía especial que se llama radiografía lateral en decúbito prol como su nombre dice el paciente está en decúbito ventral se pone un rodete debajo de la pelvis de manera que la eleva la placa se va a tomar de forma tangencial de forma lateral vean que la placa radiográfica está ahí al lado del paciente y se coloca un reparo anatómico un reparo visible en la radiografía en este caso es una pinza en este caso es un pequeño objeto metálico al parecer que se coloca en donde teóricamente debería estar el ano en la fobia en la fosita anal allí se deja y se toma la radiografía que es lo que vamos a buscar esto que se observa de acá la columna de aire que que ha ingresado hacia el intestino posterior hacia la parte más distal del recto y se mide la distancia en este caso acá vemos que es muy cercana a la distancia en este caso de acá es alejada la columna de aire llega hasta acá está lejos de donde debería estar el anito entonces medida esta distancia se toma una decisión si la distancia es mayor de un centímetro entonces lo que corresponde es hacer una colostomía porque se trata de una malformación alta entre comillas entonces colostomía pero si la distancia es menor de un centímetro del intestino hacia la piel lo que corresponde hacer es una anoplastía entonces vean como este árbol de toma de decisiones nos lleva a decidir entre la anoplastía o la colostomía ¿no? entonces este este es el algoritmo más sencillo que he encontrado para que ustedes puedan seguirlo y este si es el caso cuando sean internos cuando sean serumistas este saber diagnosticar y tomar una decisión respecto a estos pacientes ¿alguna duda que tengan en esto? autor ok 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 listo entonces esto en varones ahora veamos qué se hace en mujeres que es un poquito más sencillo a ver entonces la inspección perineal en niñas en una mayor proporción de casos 95% nos va a evidenciar el lugar de la fístula puede ser que haya una fístula perineal la malformación más baja en la que haremos una anoplastía puede que observemos un orificio único no se logre indiferenciar ni el meato retral ni el entroito vaginal ni el orificio fístuloso si observamos orificio único el diagnóstico es cloaca cloaca es la malformación más alta más severa en este caso corresponde a ser una colostomía y posteriormente se hará la reparación de la malformación en medio de este espectro encontramos la fístula recto vestibular la que tiene el orificio fístuloso hacia la este hacia el vestíbulo de la vagina en estos casos podemos hacer colostomía como podemos hacer anoplastía dependerá hacer lo uno o lo otro primero depende del estado del paciente por ejemplo si tenemos una paciente que es de bajo peso un kilo un kilo y medio en el que vemos vamos a ver que durante la cirugía es difícil diferenciar las estructuras anatómicas las estructuras musculares del aparato esfinteriano la reparación va a ser muy laboriosa muy difícil entonces o por otro lado si la paciente está inestable tiene algún problema cardíaco que no va a soportar mucho tiempo en sala de operaciones bajo anestesia entonces en este caso podemos hacer colostomía a ver lo de las estructuras anatómicas ¿por qué no arriesgamos en hacer solo una cirugía en esta bebé? porque en estos casos tenemos una única oportunidad para que se haga una buena reparación quirúrgica de manera que el pronóstico que es bueno desde el inicio en este tipo de malformaciones se mantenga así no por aventurarme en hacer una sola cirugía voy a alterar el pronóstico para futuro en nuestro paciente nosotros los cirujanos pediatras a diferencia de los cirujanos adultos tratamos un paciente y lo tratamos para toda su vida este bebé recién comienza a vivir va a pasar una etapa preescolar escolar etcétera y si este paciente va a ser incontinente va a tener problemas de bullying problemas de psicológicos se va a aislar los los compañeros se burlan por el mal olor que emana al no ser continente va a sufrir de manchados constantes entonces todo eso va a desarrollar va a alterar el desarrollo psicológico sobre todo de nuestro paciente no solo el estado físico entonces no debemos cambiar ese pronóstico que es bueno desde el inicio este arriesgando en hacer una cirugía en un paciente que esté inestable o que es muy pequeño en el que no se diferencian bien las estructuras anatómicas si lo más este seguro es esto de una colostomía pues hagamos ¿verdad? entonces eso por el lado del paciente y por el lado del cirujano bueno si tienes la suficiente experiencia si te sientes seguro si has manejado muchas malformaciones de este tipo eres experto en el manejo neonatal de esta malformación también haz la cirugía el hecho es que no cambies el pronóstico de tu paciente si el pronóstico de tu paciente es bueno manténlo así y este si no te sientes seguro pues ve por lo seguro por lo más seguro colostomía que crezca la paciente que se haga más fuerte que se haga más grandecita en unos dos tres meses cuando las las estructuras anatómicas están más desarrolladas se diferencian mejor con a la simple vista entonces este en ese momento procedemos a operar muy bien entonces eso en el 95% lo más en 5% de nuestros pacientes no habrá evidencia de la fistula es ahí que recurrimos a la misma radiografía que en varones cross table le llaman entonces tomaremos una radiografía cross table y mediremos la distancia si la distancia es menor de un centímetro lo que corresponde ser anoplastia si la distancia es mayor de un centímetro entonces haremos una colostomía para posteriormente crear el potito muy bien entonces este se entiende esta parte si doctor muy bien muy bien en este punto creo que ya podemos responder la pregunta que habíamos presentado al inicio a ver entonces tenemos una recién nacida de parto domiciliario con llanto inmediato y que ha vivido tres días en su casa aparentemente sin ningún problema hasta que la madre nota que este elimina heces o defeca por la vagina entonces hasta este punto respondámonos la primera pregunta hay alguna malformación asociada que ponga en riesgo la vida del paciente que dirían ustedes que dice elías que ponga en riesgo la vida del paciente doctor al parecer no sí estoy de acuerdo contigo porque mira llanto inmediato aparentemente sin ningún sin ningún problema no hay dificultad respiratoria no hay tianosis nada que le haya llamado la atención la mamá lo trae a ti o trae a ti esta paciente porque elimina deposiciones a través de lo que aparentemente es la vacina a ver Diego cuéntanos por qué habías pensado que era una fístula rectovesical por lo que mencionaba que defectaba por la vagina pero como usted mencionó eso es en lo que son en mujeres entonces la en este caso la vía urinaria está separada de la vía digestiva por la parte genital entonces no no es posible una fístula rectovesical en este caso en la hídrense lo que observamos es que si son muy nos dan muy pocos datos del examen clínico no no dice el estado general de la paciente y más nada buena asunción abdomen blando y no hay dificultad respiratoria pero no nos dice nada del perineo Mayumi dinos por qué qué te llevó a concluir de que era una fístula rectovestibular yo lo hice más que nada por descarte doctor porque primero vi enfermedad diarreica aguda dije no pues luego vi ano imperforado a partir de ahí descarte porque no me no me parecía el término ano imperforado no luego vulvo vaginitis inflamación no cloaca persistente estaba entre esa pero cloaca yo me recordaba que era la así como la cloaca de los animales donde por el cual sale tanto la orina las heces y la parte reproductora pero por eso también muy bien entonces a ver vamos entonces por cada alternativa enfermedad diarreica aguda bueno no tiene nada para eso simplemente nos dice que defecta por la vagina no nos dice la frecuencia la consistencia no tenemos los elementos para hacer un diagnóstico de este tipo y el problema de esta bebé es un problema anatómico es un problema de malformación porque elimina ese por la vagina lo cual no es normal entonces la primera alternativa eliminada ano imperforado con fístula recto vesical fístula recto vesical esperamos en varones en mujeres no recuerden en nuestro esquema que a ver vamos a buscar la imagen en mujeres aquí aquí tenemos una fístula perineal pero el recto tenemos acá la vejiga tenemos acá y en medio de los dos tenemos los órganos genitales entonces ¿por dónde iría la fístula? tendría que ir sobrepasando la vía genital y llegar a la vejiga es un diagnóstico que no que no se da entonces eliminado vulvovaginitis no simplemente es un proceso inflamatorio es de los genitales externos femeninos con emisión de flujo pero no es eliminada entonces nuestra respuesta está entre la D y la E la pregunta nos plantea cuál será la probable causa lo más frecuente y es allí donde deberíamos ir si el enunciado nos diría que hay un orificio único en el examen clínico la respuesta sería cloaca o si nos dice que se ve un orificio fistuloso o tres orificios en la vulva nuestra respuesta sería fistula recto vestibular pero no nos dan detalle entonces como tenemos las dos posibles respuestas siempre pensemos en lo más frecuente que es lo que siempre les van a preguntar en enam o en recintado médico lo más probable lo más frecuente y que es lo más frecuente esta de acá entonces de ahí sale su respuesta la malformación más frecuente en niñas es marco fístula recto vestibular entonces de ahí sale nuestra respuesta muy bien entonces bien ya tomamos una decisión de nuestro paciente de acuerdo al algoritmo que les he presentado si decidimos hacer una colostomía la forma correcta de hacer una colostomía es la que les presento acá entonces la colostomía que hacemos en niños es muy diferente de la que se hacen adultos en el caso de mar la colostomía es una colostomía descendente a cabos separados o divorciados y la parte cristal se hace simplemente como una fístula ¿por qué decimos descendente? porque se realiza en la parte más distal del colon descendente ¿por qué motivo? porque el colon descendente en esta parte es fijo es una parte que no es móvil por lo tanto no habrá posibilidades de que se prolapse la colostomía que es una complicación frecuente dos ¿por qué sacamos divorciados sacamos separados? porque lo que no se quiere es que las heces que llegan por el ostoma proximal pasen al ostoma distal llenando el fondo ciego del recto que además va a tener una comunicación con la vida genital urinaria contaminándola creando infecciones urinarias a repetición eso no se quiere entonces se separan los cabos el extremo distal el ostoma distal se deja se reduce y se deja solo pequeñito que lo que asemejaría una físula solamente para que permita el paso de una sondita para que nos va a servir para más adelante hacer un estudio que se llama colostograma ahorita vamos a verlo entonces esta es la colostomía que se hace recién nacidos con mar dos ejemplos de colostomía inadecuada esta de acá es la colostomía que haría un cirujano de adultos quizás en provincia donde no hay un cirujano pediatra y el cirujano general tiene que descomprimir esa vida digestiva tiene que salvarle la vida al bebé entonces puede que haga este tipo de colostomía es una colostomía en la que los dos extremos de la colostomía están cercanos de manera que las s que llegan de la parte proximal han pasado a la parte distal acumulándose crónicamente de posiciones allí distienden el resto crean un mega resto que en el futuro va a ser disfuncional esa distensión crónica del resto va a ser que el resto o bueno su motilidad se vea comprometida no va a tener buena motilidad lo que va a alterar también el pronóstico de nuestro paciente además recuerden que este paciente si es varón va a tener una fístula recta urinaria creando infecciones urinales a repetición y si es mujer pues va a tener la fístula en el vestíbulo de la vagina y este también puede crearnos infecciones urinarias lo que no se quiere ¿no? porque infecciones urinales a repetición si son altas sobre todo van a crear cicatrices renales que van a afectar la función renal van a crear cicatrices que van a producir un problema renal crónico en el segundo caso tenemos una colostomía que está hecha de manera muy distal está hecha en el colon sigmoides esta parte de acá que es el osoma proximal muy probablemente va a sufrir el prolapso de esta parte del sigmoide que es móvil se va a salir y el segundo problema es que la longitud de la parte distal del intestino que queda es muy corto de manera que cuando querramos operar este paciente y querramos llevar este segmento final del recto hacia el perine pues no va a llegar no va a estar tenso en este caso habría que cerrar la colostomía abrir una colostomía más arriba para de todas maneras proteger a nuestra cirugía que no lleguen a las heces y este recién hacer pues la reparación principal de la malformación muy bien previamente a la cirugía hacemos un estudio contrastado que se llama colostograma distal se llama así porque a través del ostoma de la colostomía distal introducimos una una sonda por la que administramos una sustancia de contraste y vamos a tomar estas estas placas a ver una placa para cada uno Diego en la primera imagen ¿qué es lo que observas? la placa está tomada de forma lateral o es una placa frontal ah no es lateral es semi sentado ya semi perdón con las rodillas dobladas estaban flexionadas a ver donde está el puntero ¿qué estructura sería? el el recto muy bien y ahora ¿qué está señalando el puntero? si eso es una estructura esférica ¿no? como una bolsa de la que sale un conducto hacia el exterior es la vejiga y allí donde está el puntero ¿qué estaremos señalando? una fístula una fístula así es entonces tenemos allí el recto tenemos una conexión anormal bueno para comenzar el recto termina en un fondo de saco ciego y hay una comunicación de este recto con la uretra vemos que el pasaje de orina perdón no de orina de del contraste es tanto que ha pintado no solo la uretra sino que ha refluido hacia arriba y también ha dado la imagen de la vejiga entonces ¿cuál es el diagnóstico en este caso? Diego seguía una fístula recto uretral pero ponle nombre y apellido a tu diagnóstico malformación anorrectal o mar una malformación anorrectal con fístula rectoguitral y podría ser más preciso en qué parte de la de la uretra estará esta fístula será la uretra prostática será la uretra vulvar vulvar para que sigan mira entonces este examen que es el colostorama distal te puede llegar a ser tan preciso como eso entonces es una mar con fístula recto uretral vulvar porque la fístula está a nivel de la uretra vulvar mayumi en la segunda imagen qué es lo que observas esta imagen está en negativo quiere decir que lo que se veía blanco en la placa anterior se ve negro solamente por eso ves negro qué estructura estaré señalando ahora eso es el colon así es por delante del colon sigmo de recto qué estructura está esa estructura esférica la vejiga así es y también nos pinta la uretra ¿verdad? y a qué nivel de la uretra estará la comunicación anomala porque ahí también tienen la comunicación recto con la uretra ¿no cierto? ¿a qué nivel estará? eso ya está creo que es más prostática así es entonces tienes todas las características de tu malformación entonces concluyes tu diagnóstico que sería es un nar con fístula recto uretral prostática uretral uretral prostática ya los uretralos me asustas muy ¿qué es eso? ya este sería algo impensado a ver entonces sí tienes un buen diagnóstico este 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 examen te sirve para eso para definir la anatomía de tu malformación ¿qué vas a enfrentar cuando estés en sala de operaciones? bien para terminar Elías ¿qué es lo que observas en la última placa? bueno doctor se ven las asas intestinales al parecer abajito está la entrada de la colostomía se ve también se ve también doctor este si no me equivoco la estructura que está debajo del puntero que está señalando ahorita que es una asa intestinal es una vejiga así esto es la vejiga eso ¿qué sería esto de acá? el oretra doctor así es ¿y ves alguna comunicación entre el recto y la vejiga? evidentemente no se no se logra diferenciar bien doctor porque el recto pero dirías que hay una conexión o no sí sí diría claro si no como así se explica que se pinta la vejiga si el contraste lo estás administrando a través de la colostomía la imagen no es muy buena pero acá ves como este recto va adelgazándose va adelgazándose va volviéndose muy fino y termina por ingresar a la vejiga al cuello de la vejiga entonces tienes una conexión a la vejiga cuál será tu diagnóstico mar recto vesical mar con pístula recto vesical muy bien entonces con qué motivo le haces este colostograma de qué te va a ayudar uno para delimitar las estructuras anatómicas cómo vas a entrar a buscar para reparar porque en estos dos primeros casos la reparación la vas a lograr por vía perineal nada más entonces si es una fístula uretral vulvar la disección no va a ser muy profunda si la fístula está a nivel de la uretra prostática tu disección será un poco más profunda entrarás más adentro será más laborioso pero en el caso de la fístula recto vesical no solamente la disección vas a hacerla por vía perineal sino también vas a necesitar entrar por la parotomía entonces este examen es parte de los estudios que te van a ayudar a definir a planear tu cirugía muy bien tienes el diagnóstico vamos a pasar a la reparación definitiva la cirugía de corrección de esta malformación se denomina anorrectoplastía sagital posterior que fue diseñada fue creada por el doctor alberto peña en el año de 1982 ustedes ni siquiera habían nacido verdad entonces este doctor alberto peña durante cuatro décadas a partir de entonces ha liderado y ha revolucionado el manejo de estas malformaciones previos previo a que él apareciera todos estos pacientes tenían un pronóstico pésimo todos eran incontinentes todos tenían problemas de detecación la cirugía las cirugías que hasta ese momento se hacían no tenían nada que ver con lo que actualmente vemos entonces esta cirugía se realiza en posición prona o sea con el paciente en decúbito ventral la pelvis se eleva poniendo un rodetito debajo el paciente debe tener una sonda foley para proteger la vía urinaria y de lo que se trata es de dividir los músculos de manera simétrica es decir que el aparato esfinteriano en un plano sagital como dice el nombre de la de la cirugía debe mantenerse allí en línea media de manera que dejemos la misma cantidad de músculo de un lado como de otro y como a la simple vista a veces no es fácil diferenciar las estructuras anatómicas entonces nos ayudamos de un electroestimulador es un aparatito pequeño que tiene un par de electrodos positivo y negativo que estimulan la contracción muscular entonces vamos nosotros estimulando conforme avanza la disección y el músculo va a contraerse ayudándonos a diferenciarlo de las otras estructuras grasa generalmente que rodea al aparato espindereano entonces esta es la posición que les relataba en navaja sevillana le llamaban en algún momento se sienten de cubito ventral pelvis elevada se inicia haciendo una incisión aquí van a ver en la parte izquierda esquemas y en la parte derecha fotografías de la cirugía entonces incisión sagital desde la parte media del sacro hasta la focita anal se va dividiendo las primeras fibras que aparecen las primeras fibras musculares que aparecen se denominan parasagitales se va profundizando el segundo tipo de fibras que observamos se llama complejo muscular siempre dejando de manera simétrica dividiendo igual cantidad de fibras de uno de otro lado cuando se ha profundizado suficiente se encuentra el recto el cual se va a tomar entre dos puntos de reparo se apertura el recto en este caso es un paciente con fístula recto uretral entonces se busca el orificio fístuloso el orificio que comunica con la uretra se le pone un puntito de reparo para traccionarlo también e irlo separando este ir separando la fístula del recto y la vía urinaria aquí ya se ha puesto múltiples puntos de reparo para ir haciendo esa separación se va traccionando el recto se va separando de la fístula una vez terminada la separación se cierra el orificio fístuloso con puntos de sutura se sigue traccionando el recto hasta lograr una longitud adecuada para que llegue hacia donde debe estar las últimas fibras musculares que observamos o la más profundas son estas de acá que corresponderían al músculo elevador del ano muy bien entonces ya hemos colocado el recto donde debería estar empezamos a suturar ponemos puntos de sutura en las fibras del elevador del ano que van a incluir también la pared del recto para fijarlo para que no prolapse en el futuro luego vamos a cerrar la parte que llamamos complejo muscular de manera que el recto va a quedar rodeado por el aparato espinteriano para que la continencia en el futuro sea la adecuada y se termina por suturar la mucosa rectal a la piel del neoano y se cierra la incisión entonces en resumen cómo es que se hace esta cirugía como ven el neoano que queda es una estructura circular esta cicatriz esta herida circular que queda como cualquier herida tiene la tendencia a retraerse a estenosarse es por eso que se debe seguir un plan de dilataciones en el posoperatorio terminada la cirugía nosotros calibramos el neoano entonces usamos los dilatadores de Hegar y vemos cuál es el Hegar más más ancho que pueda entrar en el neoano que hemos calibrado calibrado el neoano dejamos pasar dos semanas a que cicatrice bien la herida del neoano y empezamos un plan de dilataciones con el número de dilatador Hegar que hayamos calibrado durante la cirugía y esperamos llegar a un calibre determinado de acuerdo a la edad si nuestro paciente tiene de uno o cuatro meses de edad el objetivo será el Hegar número 12 y así vamos avanzando de edad de manera que pacientes mayores de 12 años llegarán al Hegar 17 entonces diariamente se hacen estas dilataciones inicialmente las hacemos nosotros los cirujanos se realizan dos veces al día y en ese proceso iremos entrenando a los padres les enseñaremos cómo hacer la dilatación porque ellos van a continuar haciendo las dilataciones en casa los citaremos semanalmente a consulta externa para incrementar el calibre del dilatador Hegar que estaremos utilizando si por ejemplo empezamos con un Hegar 8 entonces a la semana siguiente pasaremos al 9 a la siguiente semana al 10 hasta llegar al calibre deseado para la edad de nuestro paciente cuando hemos llegado al calibre deseado para la edad planearemos el cierre de la colostomía entonces aún cerrada la colostomía las dilataciones deben mantenerse durante 3 meses al menos para garantizar que el neóano que hemos creado no vaya a estenosarse no vaya a cerrarse este volviendo a punto cero ¿no? entonces se va disminuyendo progresivamente la frecuencia si se hacía dos veces al día luego se hará una sola vez al día luego se hará de manera interdiaria luego se hará dos veces a la semana una vez a la semana hasta que se le quita totalmente discúlpenme un momento por favor que se le quita y a la semana y a la semana y a la semana que se le quita Gracias. Gracias. Y aquí los resultados de nuestro paciente. ¿Qué podemos esperar en nuestro paciente? Bueno, el pronóstico, el resultado del tratamiento que hemos efectuado dependerá del tipo de defecto. Mientras más bajos los defectos, mientras más simples, el pronóstico será mejor. El índice sacro, como habíamos visto, nos va a ayudar a calcular, estimar el pronóstico de nuestro paciente. Sin embargo, los resultados de nuestra cirugía no van a ser evaluables sino hasta que el paciente tenga alrededor de tres años, cuando es que los niños empiezan a adquirir la continencia urinaria y fecal. Pero vamos a ver que el 75% de los pacientes afectados de mar llegan a tener evacuaciones voluntarias, o sea, llegan a ser continentes, llegan a evacuar en un momento apropiado, en un lugar apropiado. Sin embargo, el 50% de ellos tendrán, sí, continencia, pero van a experimentar un manchado, soiling, le llaman en inglés. Entonces, van a tener pequeños escapes que, como dice su nombre, van a ensuciar, van a manchar la ropa interior. Pero también este dato es importante, hasta el 40% de ellos serán totalmente continentes y esto es por lo que nosotros debemos batallar. Lograr que este 40% de pacientes sea esa proporción o sea superior. Entonces, todos nuestros esfuerzos van dirigidos a lograr que este 40% se logre. Vamos a ver en esta tabla final la comparación de los tipos de malformaciones respecto a los resultados. He resaltado la fístula recto perineal. Estos son defectos en varones. La fístula recto perineal como la más baja y la fístula recto vesical como la marmación más alta, la más severa. Y acá tenemos, primero, en la primera columna, los movimientos voluntarios, quiere decir, la continencia, el que logren los pacientes evacuar en un lugar y en un momento apropiado. Quienes logran controlar la defecación. Quienes experimentan el manchado, el soiling, quienes son totalmente continentes, es decir, quienes no tienen ningún problema, quienes son pacientes normales, se podría decir que quienes llegan a ser normales. Y pacientes, por otro lado, que también experimentan estreñimiento, constipación. A ver, vamos a ver entonces con la fístula perineal, recto perineal. Van a tener evacuaciones voluntarias, 97% de nuestros pacientes con fístula recto perineal. Entonces, el pronóstico es bueno. Sin embargo, de este 97%, el 17% tendrán algún grado de manchado. Van a tener alguna pérdida accidental. No es grande la proporción, pero vemos que tampoco van a ser totalmente normales. ¿Quiénes llegan a ser totalmente normales? 80% de los pacientes. Y en una gran proporción de estos casos se van hacia el estreñimiento. 58% de ellos serán estreñidos. Bueno, esto es manejable, ¿no? Entonces, vean que en general el pronóstico de una malformación baja es bueno. Veamos el otro extremo. Una malformación anorrectal con fístula recto vesical. Tendrán evacuaciones voluntarias solo en el 23% de los casos. Vean esa diferencia. 97% versus 23%. Tendrán manchado 90% de ellos. La diferencia es importante con la fístula perineal. De manera que serán totalmente continentes. Serán pacientes que podríamos decir normales solo el 4% de los casos. Entonces, la diferencia es abrumadora. Y sí van a sufrir estreñimiento estos pacientes, pero una menor proporción de ellos. Entonces, vean cómo la continencia total va a disminuir de acuerdo a la altura de la malformación anorrectal. Será mucho mejor en la fístula perineal e irá empeorando conforme la malformación se hace más severa. Llegando al solo 4% en el caso de fístulas vesicales. Muy bien. Entonces, estos son los ratitos que quería traerles para esta clase. Díganme si algo no quedó muy claro. Si tienen alguna pregunta. Sí, sí, doctor. Está claro. Ok. Bien. Doctor. Sí, dime. En el procedimiento de un mar con fístula vesical, mencionó que él tenía mayores complicaciones. En el aspecto quirúrgico, también va a tener los mismos pasos que nos mencionó, que era la colostomía, luego la resección del poner al ano de manera normal y después la anastomosis. Sí, sobre todo, a ver, sí, una fístula recto vesical necesita las tres cirugías. La primera cirugía es una colostomía que te va a servir para descomprimir la vía digestiva, para que evacúe el paciente temporalmente. El segundo paso va a ser la reparación quirúrgica y el tercer paso va a ser el cierre de colostomía. En el caso de la reparación de la malformación, si bien vas a hacer la disección a nivel perineal, vas a establecer el camino que va a atravesar el recto, también debes abordar al paciente por vía abdominal. Por vía perineal nunca vas a llegar hasta la vejiga, entonces es por eso que necesitas entrar al abdomen para cerrar la fístula. Se diseca el recto, se halla la comunicación fistulosa a través del abdomen, se cierra esta comunicación y ya establecido el camino que debe recorrer el recto a través del periné, a través del aparato esfinteriano, pues se desciende, ese es el nombre que a veces se utiliza, se desciende el recto hacia el periné. Entonces, esa es la particularidad de las fístulas rectovesicales. Afortunadamente, 10% de nuestros pacientes tiene, solo el 10% tiene esta fístula rectovesical, es frecuente que se presente. También lector, gracias. Ok, entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos, son las 9 y 45, nos conectamos nuevamente a las 9 y 50 para continuar con los otros temas. Nada, estiren las piernas, tomen un poco de líquido y en 5 minutos nos volvemos a conectar. Gracias. 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 Atresias intestinales vamos a diferenciarlas en atresia duodenal y atresias yeyuno-ireales porque tienen diferentes aspectos fisiopatológicos y también de tratamiento. A ver, comencemos por una definición sencilla. ¿Qué es una atresia? Es un defecto congénito de la continuidad del intestino. Entonces ese es el concepto de una atresia. Entonces en el caso de la atresia duodenal vamos a ver que va a existir una obliteración total del lumen duodenal. Bien, esta obliteración o esta atresia duodenal es la causa más común de obstrucción duodenal congénita. Quiere decir que hay otras causas de obstrucción duodenal si las hay. Por ejemplo, páncreas anular, mal rotación intestinal con bandas de LAD, membrana intraluminal fenestrada. Existen múltiples causas, pero en este caso vamos a tratar de atresia duodenal. El pronóstico generalmente es bueno, la sobrevivencia llega a ser al 90%. Generalmente esta atresia se produce en la segunda porción del duodeno. Su etiología es desconocida y se ha asociado mucho al síndrome de Down. Pacientes con atresia duodenal, muchos de ellos son portadores también de síndrome de Down. Vamos a ver la embriología para comprender cómo es que se producen estas atresias duodenales. El desarrollo duodenal inicia la cuarta semana. De manera que vemos que entre la quinta y sexta semanas existe una proliferación del epitelio luminal del duodeno que inicialmente era permeable, esta proliferación va a hacer que se oblitere el lumen duodenal. Pero alrededor de la semana 11 de gestación va a existir un proceso de vacuolización de estas células epiteliales llegando a reabsorberse y recanalizando, volviendo a ser permeable el lumen del duodeno. Entonces, alguna falla en este proceso de recanalización va a hacer que el lumen duodenal se oblitere creando una atresia duodenal. El diagnóstico de esta atresia duodenal puede hacerse desde la etapa prenatal. A ver, puede observarse polidramnios. Es un hallazgo poco específico, pero que puede llevarnos a pensar en el diagnóstico de alguna malformación digestiva. En el caso de la atresia duodenal, el diagnóstico usualmente se logra alrededor del séptimo u octavo mes de vida intrauterina. Y lo que busca el radiólogo, o en este caso el ginecólogo, es el signo de la doble burbuja ecográfica. Entonces, ¿por qué se dice doble burbuja? Porque una burbuja que vemos acá, por ejemplo, es la que corresponde al estómago dilatado. Y la segunda burbuja correspondería al duodeno también dilatado. Pero este hallazgo va a ser encontrado solo en 44% de los pacientes. Así que, digamos que no es tan frecuente que se logre hacer, ¿no? Ahora, no es muy importante el diagnóstico prenatal, puesto que no va a alterar un diagnóstico precoz. No va a cambiar el pronóstico de nuestro paciente. Y clínicamente, ¿cómo se presentará un paciente con atresia duodenal? Bueno, hay algunas características, ¿no? El 50% de estos pacientes serán prematuros. Y pueden tener bajo peso al nacer. Ahora, la manifestación clínica dependerá de si la obstrucción es completa o incompleta. Si tenemos una atresia duodenal, la obstrucción es completa. Si tenemos, por ejemplo, un páncreas anual, puede ser incompleta, lo que va a dar a medias, digamos, el cuadro clínico. Y también es importante la localización de la atresia respecto a la ampolla de váter. Bueno, en el 80% de los casos, se da esto de acá que mostramos en el esquema. La atresia va a producirse más allá de la ampolla de váter, o sea, post-ampular. 80% de los casos. ¿Esto qué va a implicar? Que la bilis va a llegar a desembocar en la parte proximal, que está dilatada, y los vómitos van a ser biliosos. Sin embargo, si la atresia es preampular, es decir, más alta, la bilis nunca va a llegar a teñir, digamos, las secreciones que están en la parte proximal y los vómitos serán solo lácteos salivales. Pero eso es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que sean post-ampulares, y sí, los vómitos van a ser biliosos generalmente. Va a haber una distensión abdominal muy leve, o puede estar incluso ausente. ¿Por qué? Porque la obstrucción es alta, lo único que va a llegar a distenderse es el estómago y el duodeno proximal. Por lo que no hay mucho intestino que se distienda. Incluso el abdomen puede llegar a ser escafoide, o sea, excavado, puesto que si la obstrucción es total, no van a pasar secreciones intestinales, ni el aire deglutido hacia segmentos distales intestinales, de manera que no hay nada que pueda distenderse. Teniendo estas características clínicas, a lo que recurrimos es, primero, lo más sencillo, ¿no? Una radiografía abdominal, en la que vamos a buscar el signo de la doble burbuja. Signo que es motivo también de preguntas de manera recurrente en exámenes de residentado y en enamo. Entonces, acá tenemos la cámara gástrica dilatada, un poquito más alejada, la burbuja duodenal y ausencia de gas en el resto del intestino. Igual, en la segunda imagen tenemos dos burbujas, estómago y duodeno, y en la tercera placa, además de la cámara gástrica y el duodeno, vemos un poquito de gas que ha pasado a nivel distal. Entonces, esta placa no corresponde a una atresia duodenal, sino a una obstrucción duodenal por otro motivo, ¿no? Como les dije, pues, podría ser un páncreas anular que no ocluye totalmente el lumen duodenal y deja pasar en parte, seguramente, secreciones intestinales o gas, ¿no? Entonces, por eso es que vemos un poquito de gas más allá del estómago duodeno. Esto no se daba en las dos primeras placas, lo que nos da el diagnóstico de atresia duodenal. Si la placa radiográfica simple no nos da una imagen concluyente, podemos recurrir a un examen contrastado, ¿no? Es decir, le colocamos una sondita nasogástrica o orogástrica a nuestro bebé y le administramos sustancia de contraste. Lo que vamos a buscar es la misma imagen, ¿no? La doble burbuja, estómago, duodeno. En este caso, también estómago y duodeno. Y en la tercera fotografía vemos, pues, que sí, el estómago está dilatado, también el duodeno. Y vemos un pequeño pasaje de contraste hacia el nivel distal, ¿no? Entonces, las primeras dos placas sí corresponden a una atresia duodenal. La tercera no, es una obstrucción duodenal por otro motivo. Y es una obstrucción parcial porque deja pasar alguna cantidad de contraste. Muy bien, confirmado nuestro diagnóstico, vamos a darle tratamiento al paciente. Lo primero que queremos es instalar una sonda orogástrica para descomprimir ese estómago duodeno que están dilatados. Iniciaremos hidratación por bien de ovenosa. Es un paciente que no está lactando, es un paciente que está vomitando, entonces hay que rehidratarlo. Corregiremos las alteraciones electrolíticas si fuera el caso. Y hay que tomar medidas para preservar el calor corporal y prevenir la hipoglicemia que suele ser frecuente en estos pacientes. En este proceso también debemos abocarnos al diagnóstico y al manejo de malformaciones asociadas. El manejo quirúrgico, bueno, por supuesto, hay que operar a nuestro paciente. La técnica de elección, la cirugía que se debe realizar en este paciente es una duodenostomía en diamante. Quiere decir una anastomosis duodeno-duodenal que toma la forma de cuadrilátero de diamante creado por Kimura. Entonces es la técnica de Kimura. Existen otras técnicas, pero están en desuso actualmente. Entonces lo que se hace es abordar el abdomen mediante una incisión transversa, es un prohomilical derecha y identificar primero el duodeno realizando la maniobra de Coucher. Esta maniobra de Coucher implica movilizar el ángulo hepático del colon, liberar las adherencias de manera que se exponga la parte proximal de la atresia dilatada siempre y la parte distal colapsada hipotrófica. Se hace una incisión en sentido transversal en la parte proximal y longitudinal en la parte distal. De manera que se va a hacer la anastomosis uniendo los puntos A, los puntos B, los puntos C y los puntos D. De manera que al suturar va a quedar esto, un cuadrilátero o un diamante. Entonces es por eso que se denomina duodenostomía en diamante. Esto va a asegurar que la anastomosis tenga una boca amplia que vaya a garantizar la permeabilidad de la misma infunción. En este esquema vemos cómo han pasado además una sondita transanastomótica para la administración de leche en el postoperatorio para que nuestro paciente no dependa totalmente de nutrición parenteral. La cirugía por supuesto puede ser realizada también por abordaje laparoscópico. No tienen los mismos principios. La atresia yeyuno ileal tiene diferencias respecto a la duodenal. Entonces se postula que esta atresia yeyuno ileal tiene un origen en un evento vascular isquémico del mesenterio. Entonces aparentemente lo que pasa es que un vasito mesentérico sufre un problema que lo oblitera, que lo tapa, haciendo que el segmento intestinal que irriga este vaso sea afectado con isquemia, posterior necrosis y reabsorción, llegando a lo que observaríamos en la etapa neonatal, una ausencia de un segmento intestinal, una falta de continuidad del intestino. Entonces esta atresia yeyuno ileal va a tener una clasificación de acuerdo a cómo se presenten los cabos atrésicos. En esta primera figura tenemos una estenosis, no es una atresia, sino es una estenosis. ¿Qué es la estenosis? Es el estrechamiento, como ven en esta parte, de la luz intestinal, del lumen intestinal, pero que no llega a ocluirlo totalmente, ¿no? Entonces, si ven este estrecho, va a lograrse que se pase lentamente seguro, pero sí va a pasar el límite. Entonces, a partir de la figura B, comienzan las atresias intestinales. Se clasifican del tipo 1 al tipo 4. En el tipo 1, aparentemente, por el exterior hay una continuidad del intestino. Sin embargo, intraluminalmente existe una membrana que ocluye totalmente el lumen intestinal. Este tipo de atresia es del tipo 1. Entonces, membrana intraluminal tipo 1. En el tipo 2, en la atresia tipo 2, están distantes, pero unidos por un cordón fibroso. El tipo 3 se divide en A y B. En el atresia tipo 3A, los cabos atrésicos están separados. Ya no existe el cordón fibroso que existía en el tipo previo. Y además, existe un defecto en el mesenterio. En el tipo 3B, los cabos atrésicos están alejados. Existe una parte proximal muy dilatada del yeyuno. Y la parte distal a la atresia se dispone en forma sinuosa, en forma de cáscara de manzana. Es por eso que le llaman apple peel o cáscara de manzana alrededor de un vaso único. Entonces, si ven esto, es una atresia intestinal de tipo 3B. Y la coexistencia de más de una atresia intestinal nos da el tipo 4. Entonces, atresia intestinal tipo 4, en el que coexisten varios tipos de atresia intestinal, ¿no? Múltiples atresias. La manera como este paciente se va a presentar es una obstrucción intestinal típica, ¿no? Que se caracteriza por vómitos biliosos, por distensión abdominal. Mientras más baja sea la obstrucción, mayor distensión, porque masas intestinales van a estar distendidas. Y la ausencia de eliminación del meconio. Entonces, el cuadro es típico. Si tenemos la sospecha de una obstrucción intestinal, a lo que recurrimos como examen auxiliar es la radiografía de abdomen. Entonces, la radiografía nos va a dar esto. Dilatación de asas intestinales, múltiples niveles hidroaéreos y ausencia de gas en la parte distal. En la segunda placa también lo que observamos es, esta es una placa en decúbito. Este es con el paciente herido, por eso es que se ven los niveles hidroaéreos. En esta placa lo que vemos solamente es distensión de asas intestinales. Igual en la tercera placa. Muy bien, entonces, confirmado nuestro diagnóstico de obstrucción intestinal, debemos entrar a operar a nuestro paciente. Esta es una placa tomada de manera tangencial, de manera lateral. Esta es una gran asa intestinal dilatada. El paciente está en decúbito lateral. Esto incluso podría simular un neumoperitoneo. No, no lo es. Es una sola asa intestinal que está muy dilatada y presentando un nivel hidroaéreo. ¿Por qué se dice nivel hidroaéreo? Porque en la parte baja tenemos líquido, en la parte superior es gas. Entonces, nos da esta imagen. Bien, entonces, a nuestro paciente con atresia intestinal, debemos colocarle una sonda orogástrica. Hay que descomprimir ese abdomen. Administraremos líquidos de manera endovenosa. También hay que corregir alteraciones electrolíticas si se presentara. Y si el paciente luce infectado, iniciar antibióticos también. Llevamos a la exploración quirúrgica a nuestro paciente y podemos tener estos hallazgos. A ver, vamos a comenzar con elías. Elías, ¿de qué tipo sería esta atresia intestinal? La primera imagen. Doctor, ¿por qué sería ese tipo? Doctor, ¿es tipo uno? A ver, voy a presentarles nuevamente la imagen de la clasificación. Tipo uno, membrana intraluminal. Tipo dos, se unen por un cordón fibroso. Tipo tres A, hay un defecto mesentérico, cabos separados. Tipo tres B, parte proximal muy dilatada, y parte distal dispuesta alrededor de un solo vaso en cáscara de manzana. Y tipo cuatro, existencia de varios tipos, varias atresias al mismo tiempo. Muy bien. Vamos nuevamente a la fotografía. ¿Qué tipo de atresia será este? A ver, observamos una parte muy dilatada del intestino que aparentemente se continúa con una parte colapsada, hipotrófica. ¿Qué tipo es el IAS? Y hay una parte, doctor, que está colapsada. Sí, esa de acá, en la que está el puntero. Yo no observo. ¿Ese, doctor, es una cintilla para ser el tipo dos? No, ¿no? No, esta sería una atresia de tipo uno. Entonces, en la del tipo uno, aparentemente, hay una continuidad externa, porque vemos que esta parte dilatada se continúa con un intestino hipotrófico, pero acá debe haber una membrana, ¿no?, que ocluye. Entonces, esta oclusión hace que se distienda la parte proximal, y la parte distal, como no pasa nada, ni gas, ni secreción intestinal, está colapsada, está hipotrófica. Entonces, esta es una atresia intestinal de tipo uno. Mayumi, ¿de qué tipo será la siguiente atresia? Dime, ¿no te escuché bien? Ya, la del tipo dos. Vamos a ver el mesenterio bien. El mesenterio está así, completo, ¿no, doctor? A ver, ¿qué observas primero? Hay una parte intestinal dilatada, muy dilatada. Sí. Es la parte proximal, el segmento atresico proximal. El segmento atresico distal es pequeño, como ven así, es hipotrófico, y están separados. Y el mesenterio que debería existir acá no existe. Listo, tienes los elementos para clasificar tu atresia. Ah, ya. El tres, el tres, doctor. Ya, el tres, pero hay un tres A y hay un tres B. El A. El tres A sería, ¿no es cierto? Ok, listo. Entonces, para recordar. Tipo uno, membrana intraluminal. Tipo dos, se unen por un cordón fibroso. No tengo una fotografía. Tipo tres A, cabos separados y defecto mesentérico. Tipo tres B. A ver, ya le dimos la mano a Diego. Dinos, ¿por qué es un tipo tres B este de acá? Porque ahí están, las asas están enrolladas, ¿no? Mencionó como tipo de... Entonces, este sería el tipo tres B. Tienes una parte proximal muy dilatada y la parte distal colapsada, sí, pero se dispone de manera sinuosa como en cáscara de manzana alrededor de un vaso único. El riesgo de estas atrexias es que al estar así como en péndulo pueden sufrir la torsión, el vólvulo, el acodamiento de su vaso, lo que hace que puedan sufrir esto. Es una necrosis. Es una isquemia, necrosis del intestino, ¿no? Prácticamente perdió todo el intestino este paciente. El pronóstico es malo. Listo, entonces, tipo uno, membrana intraluminal. Tipo dos, se unen por un cordón fibroso. Tres A, separados y de efecto mesentérico. Tipo tres B, este... A por PIR. Y tipo cuatro, múltiples atrexias. Esa es la clasificación. Muy bien, en la cirugía, ¿qué se hace? La parte, los extremos de los cabos atrésicos se extirpan porque son disfuncionales. Se inyecta un poco de solución salina a la parte distal para comprobar que esté permeable todo el intestino distal, que no exista alguna otra obstrucción, alguna atresia más allá de este punto que es evidente. Y se va a realizar la anastomosis. Este, se remodela la parte distal, que siempre es más pequeña, para que encaje con la parte proximal y se hace la anastomosis. Terminada la anastomosis, se cierra el defecto mesentérico. Entonces, eso en términos sencillos, cómo se presenta y cómo se soluciona una atresia intestinal. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? No. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente tema. Vamos a terminar con onfalocele gastrosquisis, que es un tema también importante. Gracias. Muy bien, este, a ver. Onfalocele gastrosquisis son dos defectos de la pared abdominal anterior que se presentan con mayor frecuencia. Es importante presentarlos los dos en paralelo porque tienen sus características diferenciales. Disculpen un momento. Entonces, les decía que es importante presentar en paralelo estos dos problemas congénitos porque hay que lograr diferenciarlos. Entonces, vamos a ver fotografías más adelante, pero este cuadro nos va a ayudar a tener en cuenta esas diferencias. Por un lado tenemos onfalocele y por otro lado gastrosquisis. En el onfalocele, las hernias, perdón, las vísceras herniadas suelen ser el intestino y también el hígado. En cambio, en gastrosquisis, solo el intestino. La presencia de un saco herniario es típico de un onfalocele, pero está ausente en una gastrosquisis. La asociación con otras anomalías es muy común en el onfalocele y en la gastrosquisis no. El defecto de la pared, en el caso del ófalocele, se encuentra justo en el ombligo. En cambio, en la gastrosquisis es lateral, generalmente a la derecha del ombligo. El tipo de parto que van a tener en ambos casos puede ser vaginal o vía cesárea. Como vamos a ver más adelante, no depende del tipo de malformación, no depende de este problema, sino más bien de la elección obstétrica, el que nazca por una u otra vía este paciente. El manejo quirúrgico en el onfalocele suele ser no urgente, en cambio en la gastrosquisis sí. Y el pronóstico en el onfalocele dependerá de las anomalías asociadas y en la gastrosquisis de la condición del intestino si ha presentado algún problema. Entonces, comenzamos con esto y terminaremos con esto también para resaltarlo al final. Onfalocele y gastrosquisis. Vamos a describir algunos procesos que intervienen en la formación de la pared abdominal en la etapa embrionaria. En la cuarta semana de vida gestacional, el embrión va a sufrir un proceso de plegamiento. Un plegamiento en sentido tanto cráneo caudal como latero medial. Entonces, en este esquema, por ejemplo, tenemos un corte longitudinal del embrión por el que vemos como la parte caudal, perdón, caudal y cefálica va plegándose de manera que va a dar lugar a la formación de la pared abdominal. Este plegamiento también va a experimentarse en sentido latero medial. Entonces, el embrión va a empezar a crecer de manera de que se pliga su pared lateral también, finalmente logrando formar el intestino, perdón, la pared abdominal. Lo que vemos acá en amarillo es el endodermo que va a, por este proceso de plegamiento, va a incluirse dentro del embrión con una parte externa que sería el saco vitelino, temporalmente luego se va a desaparecer eso, pero ese proceso de inclusión va a formar lo que sería el intestino primitivo. Entonces, vemos cómo ese proceso de plegamiento va a producir la pared abdominal y también va a producir que se integre el endodermo en la cavidad embrionaria para formar el tubo digestivo. Entonces, algún fallo en este proceso de plegamiento va a dar lugar a las malformaciones de la pared abdominal que son motivo de la revisión de este tema. Entonces, otro proceso que es importante en este, en estas malformaciones es la comprensión de este, la rotación del intestino medio, este, que se va a producir entre las sexta y décima semanas de vida embrionaria. Entonces, aquí tengo un video que nos va a ayudar a entenderlo. Se oye el audio, ¿verdad? No, doctor, no, no se escucha. A ver, vamos a... Creo que he compartido sin el audio. Vamos a ver. Ahora sí se escucha, ¿verdad? Ahora sí se escucha, ¿verdad? Ya, sí se escuchó, ¿no es cierto? Si no, por ahí les relatando yo. Yo no le escuché, doctor. No sé si mis compañeros le escuchan. A ver, voy a ir relatándoles yo, entonces. A ver, este, durante la vida embrionaria, el intestino primitivo va a dividirse en tres segmentos. Un intestino anterior, foregut, un intestino posterior, hindgut, y un intestino medio que sería el midgut, o el intestino medio. Que en la etapa neonatal va a comunicarse con el saco vitelino mediante el conducto vitelino que también va a ser motivo de revisión de algún tema con uno de los docentes. Es un tema que ha incluido también la doctora Benavides. Entonces, estos tres segmentos intestinales son típicamente irrigados por un vaso principal, ¿no? En el caso del intestino anterior, el tronco celíaco, en el caso del intestino posterior, la arteria mesotérica inferior, y el intestino medio será irrigada por la arteria mesotérica superior. La sexta semana, la elongación del intestino medio es prominente de manera que protruye temporalmente hacia afuera de la cavidad abdominal, en lo que sería el cordón umbilical. Entonces, este crecimiento exagerado va a hacer que, como les digo, protruya temporalmente hacia afuera del embrión y va a sufrir un proceso de rotación inicialmente de 90 grados y posteriormente va a sufrir un proceso de 180 grados más de rotación, completando un total de 270 grados de rotación, ¿no? Y al cabo de la décima semana de vida intrauterina, el intestino va a retornar hacia la cavidad abdominal, logrando por esta rotación su disposición final, ¿no? Ahora lo que están viendo es una vista frontal de esta rotación. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, se inicia el retorno del intestino. Sino medio hacia la cavidad abdominal del embrión, completando su rotación y llegando a su disposición final. Muy bien. Entonces, tanto este proceso de plegamiento como este proceso de rotación del intestino medio van a tomar lugar en la génesis de estas malformaciones. Vamos a comenzar describiendo gastrosquisis. Esta es la imagen de una gastrosquisis. Este... Las características son las que ven acá. Intestino, solamente intestino delgado es lo que observamos acá, libre, sin ninguna cobertura de ninguna membrana. Y el defecto que estaría a este nivel se encuentra a la derecha de lo que es el cordón umbilical. Entonces, generalmente es a la derecha. Puede presentarse al lado izquierdo, sí, pero generalmente es al lado derecho. No hay un este... no hay una membrana. No se observa que haya tampoco el... este... el hígado o algún otro órgano protruyendo. El intestino generalmente tiene esta apariencia de edematoso, engrosado, este... inflamado. Con una cubierta de fibrina, de tejido de este... de sustancias inflamatorias que le dan un aspecto medio grotesco. ¿Ya? Entonces, estas son las características de una gastrosquisis. Este... aquí también vemos un defecto que está a la derecha del cordón umbilical, que no existe una membrana y que además el intestino está oscuro, está... este... isquémico. Y ese es el riesgo a una gastrosquisis, el que el intestino se dañe. Muy bien. Este... ¿Podemos hacer el diagnóstico prenatal de una gastrosquisis? Sí, por supuesto. Con el amplio uso actual de la ecografía se puede hacer el diagnóstico. El hallazgo será de asas intestinales flotando libremente en el líquido amniótico. Y si es muy, este... acucioso el ginecólogo puede hallar el defecto de la pared abdominal que se localiza a la derecha del cordón umbilical. Este... en gran proporción de los casos, este... esta gastrosquisis puede acompañarse de restricción del crecimiento intrauterino. Y, a ver, este... lo que también... la decisión que va a tomar el ginecólogo en esta etapa es de si este bebé va a nacer por vía vaginal o por cesárea. Si bien los ginecólogos en la gran mayoría de los casos, tanto en gonfalocele como en gastrosquisis, se inclinan por hacer una cesárea, pues la evidencia nos dice que actualmente no hay diferencia entre uno y otro. Teóricamente, este... se plantea que el... la gastrosquisis sufriría... podría sufrir alguna lesión traumática en el canal del parto o existiría un mayor riesgo de infección de las asas intestinales con la posterior sepsis del paciente en el caso de un parto vaginal. Pero, como les repito, este... los estudios no han demostrado diferencia en estos aspectos respecto a una cesárea. Entonces, son... son seguras... son seguros ambos... este... ambas vías y, este... la elección de una u otra, este... se... debería hacer solo en base a elementos obstétricos, más no a la malformación que porta nuestro paciente. Una vez que ha nacido nuestro paciente con gastrosquisis, lo que debemos hacer es, primero, administrar, asegurar la administración de líquidos. Este defecto de nuestro paciente hace que las pérdidas de calor y de humedad sean excesivos, sean, este... máximos. Es por eso es que debemos asegurar una vienda venosa y administrar líquidos por esta vía. Debemos, este... descomprimir el... este... el... el tubo digestivo, este... colocando una sonda nasogástrica u orogástrica, debido a que es... debemos lograr que ese intestino que está fuera del abdomen no se distienda con gas, con aire deglutido. Entonces, este... en lo posible, colocar una sonda orogástrica. Las asas intestinales expuestas deben ser envueltas en gasa húmeda y también con algún, este... elemento impermeable. Puede ser una bolsa, este... plástica, una bolsa de... de... este... de transfusión, algo que tengamos a la mano. Evitando siempre que al envolver estas gasas sufran una torsión, un acodamiento de sus vasos, sobre todo, que vaya a producir isquemia y necrosis. Incluso, si no se logra esto, el... el defecto debe colocarse, este... sobre la... la incubadora, la camilla, donde estemos transportando a nuestro paciente y colocar al paciente en decúbito lateral derecho, para que no exista esa torsión, ese acodamiento que les digo. Por supuesto, el examen clínico debe ser completo en la búsqueda de otros problemas que pueda tener nuestro paciente. Sin embargo, ya hemos mencionado que gastrosquisis pocas veces se acompaña de alguna malformación asociada. Lo que sí puede acompañar a nuestra gastrosquisis es una atresia intestinal. Entonces, esa es la asociación de gastrosquisis. Puede haber una atresia intestinal y es por eso que la inspección del intestino expuesto debe ser minuciosa. En esta fotografía vemos que el neonato, este... ha sido colocado en decúbito lateral derecho, puesto que el... las asas intestinales, este... expuestas, están envueltas, están, este... cubiertas por gasa húmeda, también, este... un elemento impermeable y el defecto o el contenido abdominal, este... herniado, se puede decir, este... que está fuera de la cavidad abdominal, este... es tanto que seguramente se va a acodar, se va... este... se va a torcer hacia algún lado. Entonces, eso no es deseable, por lo que si no podemos mantener derechas las asas intestinales, pues también al... al paciente llevémoslo a esta posición. El objetivo del tratamiento en una gastrosquisis es el... es lograr el cierre primario, ¿no? Entonces, debemos intentar devolver, este... las asas intestinales a la cavidad abdominal y, de acuerdo a cómo el... se logra hacer esto, se... este... se intenta el cierre primario. Entonces, acá vemos que han... que han cerrado, este... el defecto, se ha logrado reducir el contenido intestinal hacia el abdomen y se logra el... el cierre primario. Sin embargo, no siempre es posible, por lo que se recurre a esto en un cierre por etapas. Entonces, si el contenido o las asas intestinales son muchas fuera dentro del abdomen y al intentar introducirlo no se logra, entonces, lo que se hace es colocar un silo, le llaman. Se llama silo porque el material del que... del... del que se hace uso es de silástic. Entonces, es por eso que se denomina silo. Se introduce en esta... en esta bolsa de silástic las asas intestinales y esta bolsa tiene un aro que se introduce dentro del abdomen, se coloca de esta manera en posición vertical y diariamente, de manera progresiva, se va ligando, digamos, se da... se va amarrando la parte superior de la bolsa, empujando las asas intestinales hacia el abdomen que poco a poco va a ir aceptando el contenido. En ocasiones, este... este aro no existe y es necesario suturar la bolsa a la pared abdominal, ¿ya? Entonces, alrededor del quinto o sexto día, generalmente, ya se logra la reducción completa de... de las vísceras hacia el abdomen y es cuando se llevará a este paciente a sala de operaciones para... este... el cierre quirúrgico del defecto, ¿ya? Muy bien, entonces, eso en cuanto a gastrosquisis. ¿Alguna pregunta que tengan? Muy bien, vamos a seguir con onfalocele. Esta es la apariencia de un onfalocele. Entonces, vean que el... a ver, primero el contenido. Lo que sale a través del defecto abdominal no solo son el intest... las asas intestinales, sino también acá vemos el hígado. Y todo este contenido abdominal está cubierto por una membrana. Entonces, si ven una membrana, es un onfalocele. Además, el cordón umbilical parece salir del... del defecto. Parece salir de esta membrana. Está en el mismo ombligo, se podría decir, el defecto. Entonces, esa es la particularidad del onfalocele. A diferencia de la gastrosquisis, que el defecto estaba a la derecha, ¿verdad? Entonces, esa es la manera como diferenciamos entre uno y otro. Este onfalocele puede ser de diversos tamaños. Vemos onfalocele gigantes, como en la primera imagen, de tamaño mediano, como vemos acá. O también podemos ver onfalocele pequeños. Cuando son muy pequeños, incluso se les llama solo hernias de cordón, ¿no? Entonces, defectos pequeños que van a ser sencillos en su reparación quirúrgica. Bueno, a diferencia de la gastrosquisis, el onfalocele va a tener anomalías asociadas de manera frecuente, que pueden ser tan severas como estas acá, trisomía 13, 18, muchas veces incompatibles con la vida, trisomía 21 también, síndrome de Turner. Y va a ser posible también identificar este onfalocele en etapa prenatal, mediante una ecografía. Y a veces se recomienda incluso realizar el cariotipo, mientras el embrión o el feto está intraútero, para tomar una determinación, ¿no? En países en los que se permite la terminación de la gestación, pues pueden hacerlo de identificarse una anomalía cromosómica, sobre todo severa, ¿no? Que muchas veces es incompatible con la vida extrauterina. Entonces, en nuestro país no es el caso, pero puede hacerse un estudio de cariotipo para saber el pronóstico de nuestro paciente. Al igual que la gastrosquisis, como les había mencionado, el parto es determinado por la indicación obstétrica estrictamente, ¿no? Sin embargo, los ginecólogos generalmente toman por decisión hacer el parto por cesárea por el riesgo teórico que existe, ¿no? Ellos tienen el temor de lesionar el hígado que participa como víscera herniada, en este caso, o lacerar la membrana amniótica que cubre el defecto. Entonces, pero no hay diferencia realmente entre uno u otro. Al igual que la gastrosquisis, el manejo neonatal de nuestro paciente va a ser regulando los líquidos y temperatura. La pérdida de líquidos en ónfalocele es un poquito menor debido a que la membrana que cubre las vísceras va a disminuir esas pérdidas. Hay que cubrir también el defecto y hay que colocar una sonda orogástrica para evitar la distensión de las asas intestinales y puedan ser reducidas hacia el abdomen de manera más fácil. Por supuesto, si sabemos que el ónfalocele es frecuentemente acompañado de otras anomalías, hay que hacer una evaluación completa, ¿no? De la parte cardiológica, neurológica, renal y polisemia que frecuentemente presentan nuestros pacientes. Entonces, el objetivo de nuestra cirugía es el cierre primario. En este caso tenemos una hernia de cordón, un ónfalocele pequeño, que frecuentemente se asocia a esto. Un conducto ónfalo mesentérico permeable, persistente, que se comunica con el defecto, se extirpa esto, por supuesto, y se logra el cierre primario. Pero, al igual que en gastrosquisis, no siempre es posible hacer este cierre primario. Entonces, se va a un cierre por etapas. Se coloca una bolsa como en la gastrosquisis, pero al ser este defecto generalmente más grande, con mayor contenido, no solo de asas intestinales, sino también de hígado, es que esta bolsa suele requerir que sea más grande y se suele suturar la bolsa hacia la pared abdominal. Se va a ir reduciendo el contenido, al igual que se hacía en la gastrosquisis, pero no siempre es posible. En ocasiones se logra cerrar la piel, sin embargo, puede quedar un defecto aponeurótico por defecto, que en el futuro, cuando el niño sea preescolar, escolar, se puede reparar. Si el defecto en el onfalocele es demasiado grande, es un onfalocele gigante, por lo que se opta es por la escarificación de la membrana amniótica que lo cubre, aplicando sustancias escarificantes. En este caso se está usando sulfadiazina de plata. Entonces se unta con esta sustancia escarificante. Lo que va a hacer es, como su nombre dice, crear una escara, una costra, que va a ir epitelizando progresivamente. Vemos acá como ya la base de la membrana está siendo epitelizada. Aquí ya casi está completo. Y cuando el niño ya sea mayor, se entra a reparar esa hernia ventral que quedaría. Muy bien, eso respecto a onfalocele gastrosquisis. Nuevamente el cuadro que les había presentado inicialmente para repasar las características diferenciales entre uno y otro. La bici herniada, en caso de onfalocele, intestino e hígado. En la gastrosquisis, solo intestino. La presencia de saco en el onfalocele se da, en la gastrosquisis no. Las anomalías asociadas en el onfalocele es común, 50% o más de los casos, en la gastrosquisis es rara. La localización del defecto está en el ombligo mismo, en el caso del onfalocele, y en la gastrosquisis está a la derecha del ombligo. La forma del parto, la forma del nacimiento de este bebé es indistinto. Puede ser vaginal como cesárea en ambos casos. El manejo quirúrgico en el onfalocele no suele ser urgente, en la gastrosquisis sí. Y el pronóstico irá basado en el caso del onfalocele respecto a las anomalías asociadas y en la gastrosquisis de acuerdo a la condición del intestino. ¿Por qué en la gastrosquisis el manejo es más urgente? Porque estas viseras expuestas van a tener mayor pérdida de calor, mayor pérdida de líquido. Por eso existe el riesgo de isquemia, de perforación o de la existencia de una atresia. Es por eso que el pronóstico y el tratamiento, bueno, el tratamiento, quiero decir, es urgente. Y el pronóstico va a depender de la condición de este intestino. Si permitimos que ese intestino sufra necrosis, sufra isquemia o si viene acompañado de una atresia, el pronóstico de esta gastrosquisis va a cambiar tremendamente. Una gastrosquisis simple, sin complicación intestinal, tiene buen pronóstico. Pero si esta gastrosquisis se acompaña de una atresia, de una isquemia, de una perforación intestinal, entonces el pronóstico es malo. Es por eso que el tratamiento se hace urgente. ¿Alguna pregunta que tengan? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, espero que les haya sido de utilidad esta charlita. Espero que les haya servido para rendir el examen que van a dar al final de la rotación. Y veo que en algunos casos las rotaciones se están repitiendo con algunos docentes. Probablemente tengamos alguna otra clase con ustedes. Está bien, doctor. Gracias. Ok. Gracias, entonces. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.